Simpática y magnífica idea la del Club Ciclista Madrid, que ha querido organizar este año el primer trofeo infantil Barrio de la Coma, patrocinado por la Comisión de Festejos del citado barrio. A las nueve y media de la mañana, toda la urbanización era una fiesta, dispuesta a animar a estos esforzados de la ruta, cuyas edades iban desde los 14 años hasta los 5. Los padres de los pequeños se hicieron de eficientes mecánicos y, naturalmente, de sus más fervientes hinchas. 12.000 metros tuvieron que recorrer los ciclistas de 13 y 14 años, masiva participación y dominio casi absoluto de Miguel Villalba Melgar, dorsal número 30 que llegaría destacado a la meta, al estilo de cualquiera de los que se bate en el cobre en el Tour de Francia. Luego, y siempre por un circuito que recorría las calles de la urbanización, comenzaron a pedalear los chavales de 11 y 12 años, que tenían por delante poco más de 7 kilómetros, para adjudicarse el triunfo. Este sonrió a Luis Miguel Lorenzo Rodríguez, dorsal número 27, cuya fortaleza debe ir pareja con la afición que demuestra al duro deporte del ciclismo. Los de 9 y 10 años recorrerían 3.600 metros en una bonita y deportiva lucha. Carmelo Moreno Pérez quiso hacer honor al dorsal que le tocó en suerte, el número 1, y entró vencedor en la meta. Los chavales de la coma hicieron bueno el vive deportivamente y el contamos contigo. Si no, ahí tienen ustedes a esos esforzados de la ruta, cuyas edades no bajan de 7 años ni suben de 8, y por delante 2 kilómetros, 400 metros, en los que se impuso claramente el dorsal número 7, Francisco Javier Hernández. ¿Y qué nos dicen ustedes de estos mini ocañas? 5 y 6 años son sus edades y recorrieron los 1.200 metros que comprendía su prueba casi a velocidad de utilitario. Rafael Lorenzana Becerra, dorsal número 40, y que no levanta dos pies del suelo, es fácil que aprendiera a montar en bici antes que a andar. El estilo que exhibió para llevarse la victoria nos hace pensar esto. Al final, reparto de premios para los primeros clasificados en cada categoría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!